¿Qué onda amigos de YouTube? Soy Conter y en esta ocasión vamos a hacer stickers a dos tintas en X-Shell Como viste en el título y la presentación, pues vamos a hacer stickers en estos slabs Estos slabs miden 8.5 x 11 cm, son X-Shell de la marca Avery No es X-Shell chino ni del que se deshace tan rapidito Este si lo puedes guardar en tu cangurera o en tu mochila sin ningún problema Lo primero que estamos haciendo aquí es obviamente el primer color En esta ocasión hice tres colores, naranja, amarillo y rojo Bueno el naranja es tipo fuego, como un difuminado que bueno es este Tengo un video de estos ya en mi canal, entonces si no sabes como se hace este efecto al verlo Pues puedes buscarlo, es muy fácil de hacer y bueno ya está aquí en mi canal Lo que estamos haciendo aquí, recuerda que es el primer color, se necesita secar esta primer tinta La tinta que estoy utilizando es de la marca Sánchez En esta ocasión metí un amarillo mate y un rojo con amarillo brillante Ahorita estamos imprimiendo, hice aproximadamente como 90 stickers de estos de X-Shell blanco Y creo que se está quedando muy muy chido Recuerda el tiempo de secado es de uno a dos días para que queden perfectos Y después pues ya nada más meter la segunda tinta La segunda tinta es un poco más difícil de cazar Necesitamos meterle un acetato La primera impresión va en el acetato Y después ya podemos manejar un poco más fácil la segunda tinta El chiste es empatar los colores pues que quede perfecto En esta ocasión les repito estoy usando tinta brillante de la marca Sánchez Sánchez puedes encontrarlo en la colonia Algarín Muy cerca del metro viaducto y en la calle Isabela Católica Ahí vas a encontrar todo eso Y acuérdate que este X-Shell Avery lo puedes comprar con la banda de Stick It Friends Búscalos así en Instagram, Stick It Friends Mándales mensaje, te atienden muy bien, tienen entregas y tienen envíos Este material ya se les está acabando Ya tienen muy poco de Avery Blanco X-Shell Avery Blanco y X-Shell Holográfico Les queda ya muy poco y también apenas les acaba de llegar unas hojas de vinil brillante Holográfico y también unas hojas de reflejante Está muy muy chido Y bueno espero que este video te haya gustado Me despido, soy Conter, ya sabes dale like, suscríbete, comenta Y nos vemos en un próximo video, bye Chau! 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 y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.